Buenas noches, el desafío continúa en Barcelona. Veremos más imágenes. Por lo demás, en Estados Unidos, Barack Obama ha escenificado la liberación del soldado que había estado 5 años secuestrado por los talinos. En Ucrania, la zona este del país se ha convertido ya en una gran ciudad sin ley. Y hoy además vamos a estar en el pueblo de Soto del Real, un pueblo de Madrid donde ocurre esto. En los deportes, uno de los grandes goleadores españoles de los últimos años deja nuestra liga Oscar. Nueva noche de disturbios en Barcelona. A pesar de que el ayuntamiento de la ciudad ha decidido paralizar el derribo de Cambies, la parte más radical de ese grupo de ocupas ha vuelto a incendiar las calles. La manifestación terminó con seis personas detenidas, dos de ellas menores de edad y también con muchísimos destrozos en todo el mobiliario urbano. Vamos a ampliar esa información, nos vamos ya hasta Barcelona. Pepa Rovira, buenas tardes. Así es. La presión internacional podría haber funcionado. Un alto cargo del gobierno de Sudán ha anunciado que va a liberar en los próximos días a Meriam, a la joven condenada a la horca a morir por casarse con un cristiano y por renunciar al Islam. Ella acaba de dar a luz en la cárcel. La zona este de Ucrania es ahora mismo un territorio sin ley. Por un lado están sufriendo un conflicto con Kiev y por otro en la calle reina el caos en estos momentos. En ciudades como Donets, por ejemplo, que es prorrusa y separatista, hay cada vez más saqueos y los comercios cierran por miedo. Muchos se miran ya a la rusa Crimea porque allí a partir de hoy además el rublo es ya la única moneda oficial. Han detenido en Marsella, en el sur de Francia, al hombre sospechoso de haber matado a cuatro personas en el Museo Judío de Bruselas. Esto lo ha confirmado hoy la Fiscalía Federal de Bélgica. El arrestado tiene supuestamente vínculos con grupos yihadistas. Vamos a ampliar esa información. Bruselas, Guillermo Pascual. Volvemos a nuestro país. Ha sido detenido en Valencia el hombre que presuntamente asesinó a su mujer en Almería horas antes. Más cosas. Operación de la Policía Nacional para combatir el robo de metales. Los agentes se han incautado de casi 96 toneladas. Una gran ciudad china, en este caso Shanghái, es estos días el mejor escaparate de España. Más de 50 empresas de nuestro país se están atrayendo desde allí a turistas a base de actividades culturales y gastronómicas. El gigante asiático es un mercado realmente goloso. En el año 2020 la mitad de los viajeros del mundo van a ser chinos. Eso en Nueva York, pero lo que está pasando en la localidad madrileña de Soto del Real es una invasión. Más de 100 cigüeñas se han instalado en el tejado de la iglesia con sus 40 nidos. Así que los vecinos están preocupados porque hay peligro de desprendimientos. Tercera jornada ya de la Feria del Libro de Madrid. El tiempo acompaña hoy, así que los aficionados a la lectura han abarrotado otra vez las casetas del retiro con más de 300 autores dedicando sus obras. Pero también se ha paseado hoy por allí una estrella canina. Lleva 25 años en los ruedos y es el torero que más toros ha indultado a lo largo de la historia. Les hablamos del maestro de Chiva, de Enrique Ponce. Y además ayer mismo cortó una oreja en Córdoba. Hace solo dos semanas toreó en San Isidro, en Madrid. Ahora, en la Plaza de Toros de las Ventas, se ha inaugurado una exposición que recorre su trayectoria con la ayuda, Abel Martín, de sus trajes de luces. Bueno, llega ya Óscar Castellanos para contarles ese adiós de David Villa a nuestra liga. Sí, también con las fiestas del ascenso del Depor y del Eibar. Volvemos esta noche. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias!